Por supuesto, por Argentinísima Satellital, no podría ser en otro lugar. El canal más federal de la Argentina, nos estás viendo en todos los rincones de nuestro país y lo invité a Guillermo que nos venga a acompañar. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, muy bien. Un gusto estar acá con todos ustedes. Bárbaro. ¿Viniste acompañado? Sí, vine acompañado con este personaje que, si me permitís... Sí, sí, yo no lo conozco, así que por favor... Él se va a presentar. Preséntate. Preséntese. Soy yo. ¿Cómo dice? Soy yo. Sí, sí. Sabemos que es usted, pero... ¿Cómo se llama? Estoy de acuerdo. ¿Que no se acuerda? No, no, estoy de acuerdo. ¿No se acuerda su nombre? No, hombre. Estoy de acuerdo. A ver, lo voy a ayudar. ¿Cómo lo llamaba su mamá? Dede. ¿Y su abuela? Dedito. Mire, a ver... Mire, su nombre empieza con sí. Silvia. No, ese es el nombre de una mujer. Empieza con sí y sigue con M. No tengo idea. Bueno, hombre, usted se llama Simón. Simón es un papelón acá adelante de todo el mundo. Sí, ya sé que me guillaba con Sigón, era una broma, cara que te ponga nervioso, ¿no qué? Adelante, adelante con el programa. Hola, Garcilo. ¿Cómo estás, Simón? Bienvenido, ¿eh? Bueno, gracias, gracias. Contame, ¿qué haces con Guillermo cuando salen a pasear? Primero, que pilcha, hermano, ¿eh? Te viniste de traje hoy, ¿eh? Casi nada, ¿eh? Linda corbatita, estás bárbaro. Me vine de traje, la verdad que tendría que haber venido con traje de hongra rara por lo que llueve hoy. Viste, cómo llueve, ¿eh? Bueno, contame, ¿qué hacen con Guillermo? Bueno, lo decís vos, bueno, digo yo algo. Dale, decíslo vos. Porque si no, me saca toda la cámara. Bueno, yo soy mago hace mucho tiempo y después empecé a incursionar con la ventriloquía. Lo conocí a Miguel Lepo, que es mi maestro. Que estuvo acá con Pascualito, para que entiendan de quién está hablando Guillermo. Exactamente, pertenecemos al CIBEAR, que es el círculo... ¿Qué es el CIBEAR? Es el círculo argentino, que nuclea todos los ventrílocos, tanto de Argentina como del mundo. También porque tiene la particularidad de que en el mundo no hay otro círculo que aglutine así gente con la misma amor al arte de la ventriloquía. Mirá que bueno, son unos cuantos, yo vi las fotos, son unos cuantos. Somos unos cuantos, sí. Y la semana pasada estuvo Lalo con Lola, estuvieron aquí presentes, bueno, ya estuvo Pascualito, hoy nos viene a visitar Simón. Pero bueno, lo veo acá Simón muy atento, mirando todo como... Sí, casi no llegamos. ¿Viste? ¿Te agarró la lluvia, Simón? Sí, la autoquista, volcó un camión, lleno de croquilada, ahí de gora. Bueno, él es impredecible. Sí, a veces yo armo los libretos, pero Simón agarra para cualquier lado y sale con su ocurrencia. Qué lindo zapatito que tenés, ¿eh, Simón? Sí, listradito. Es tan bárbaro, estás impecable. Y sí, yo creo que gusta actuar así. ¿Te gusta vivir bien empilchadito? Sí, lógico, lógico. ¿Vos estás aquí? Sí, bueno, yo también vine, acorde a Simón. Claro, van los dos, vienen empilchaditos. Bueno, ché, estás bárbaro, la verdad, una facha bárbara. Bueno, muchas gracias. Bueno, y contame, Simón, ¿qué hacen otras cosas? ¿Qué les gusta hablar? ¿Cuál es la charla que por ahí más los entretiene? Mira, yo soy cago. Es mago. ¿El mago? ¿También es mago? Sí, sí, es mago. Sí, sí, soy cago. Mire, ¿podría hacer algo para demostrar su habilidad con la magia? Sí, por supuesto. Mira, Guillermo, ¿quién es un hombre? Bueno, a ver, voy a pensar un hombre, sí. Ya lo tengo. A ver, mira acá los ojos. Mira los ojos. Ya lo tengo. Es un hombre, sí, sí. Es un hombre. ¿Por qué querés Héctor? Muy bien. Muy bien los perquisitos. Sí, sí, estaba pensando en Héctor. ¿Y quién es Héctor? Es mi psicólogo. ¿Su psicólogo? Ah, va al psicólogo. ¿Desde cuándo? Y desde que hablo con usted voy al psicólogo. Muy bien. Bueno, eso es... Ah, cuento chistes, tranquilo. Ah, contate uno, dale. Bueno, voy a contar un chiste, voy a contar un chiste. Un amigo mío entró a una tienda, agarró el ganiquí, lo empezó a golpear, lo tiraba al quiso, le daba troncada, saltaba sobre él, lo cateaba. Ah, la flauta. Qué violenta, ¿y qué pasó? Y el dueño del local dice, eh, hombre, ¿qué haces? Se volvió loco. No, lo que pasa es que no soporto a la gente jalsa. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿en un ratito magia? Sí, sí. ¿Sí? Después en el próximo bloque voy a hacer unos truncos, les voy a mostrar mis habilidades con la magia. Vos te quedás, obviamente, para acompañarnos en el programa y para verlo a Guillermo hacer magia, ¿no? Sí, sí, lógico, yo que quedo sentadito acá, girando. Bueno, gracias por haber venido. Un gusto. Dale, Simón, gracias. Bueno, Guillermo, gracias. Bueno, ahora...